Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Caza Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y de alcohol. Y, bueno, cuando está consciente, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo de efectos de alcohol y es que es por paciente, ¿no, señor? Sí, correcto. ¿Me dijo Costa Rica a qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Arevalo y Trader. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel? Caza Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo. ¡Gracias! ¡Gracias!